Bienvenidos con todos, el curso es álgebra, el tema es factorización y tenemos el propósito, es desarrollar ejercicios de la guía, vamos a continuar, ayer nos quedamos hasta dónde estimados, quién se acuerda hasta qué número, quién se acuerda hasta qué número nos quedamos muchachos, la página 60 y 61, hasta qué ejercicio nos quedamos. Hola, qué tal, hasta qué ejercicio nos quedamos allí, le hicimos el 4, creo que le hicimos el 5, nos quedamos en el 5, ¿cierto? ¿Aló? ¿Nos quedamos en el 5, ejercicio 5? Sí, sí. Listo, 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 entonces vamos a hacer el ejercicio número 5 para que no tengan el libro, vamos a ir desarrollando, vamos a ver, vamos a tener, luego de factorizar, luego de factorizar, factorizar, mirar, disminación, pum 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 pum. Sepeldomio. P de M y N, o sea, ¿qué significa que sea M y P y N? ¿qué significa eso de que el pionero sea de M y P? de M y N, perdón que va a ser en función de solamente M y solamente N más 2 N al cuadrado y más y me dicen que el conjunto pam 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 me dicen que el conjunto M y N pertenece a los intercustivos allá del factor primo primo mayor ok de mayor suma de COE muy bien caballeros todos logran escuchar bien todo está bajo control si profe muy bien entonces si me piden factorizar y luego encontrar el número de factores primos bueno obviamente lo primero que debemos hacer es factorizar entonces vamos a expresar esto en primer lugar el polinomio está ordenado el polinomio está ordenado el polinomio está ordenado está ordenado el polinomio muchachos están todos ahí mirando por acá díganme está ordenado el polinomio ah sí yo estoy aquí presente claro yo sé que están ahí presentes por eso les pregunto que si está o no ordenado el polinomio ¿seguro? no no estoy segura pero muchachos muchachos vamos a a ver lo importante es si va polinomio M y N para empezar no está ordenado porque fíjate tienes aquí M al cuadrado luego más N al cuadrado y luego tienes aquí M N lo que primero tenemos que hacer es ordenar ¿ok? está sencillito esto ordenando ordenando el polinomio vamos a ordenar el polinomio ¿cómo lo vamos a ordenar? mire primero M al cuadrado y luego la unión de ellos dos que sería 3 sería 3M N más 2N al cuadrado ok muy bien ¿cómo podemos utilizar? ¿por qué métodos? ¿aspa simple? ¿aspa doble? ¿aspa triple? ¿dragón bolseta? ¿gamegameja? ¿qué podemos hacer? ¿aspa simple? aspa simple que es lo que es entonces aquí vamos a tener el primer término y el último término entonces vamos a recuerden que el fin de esto es conseguir la suma de los productos para ser el nivel del medio eso lo vamos a tener bueno obviamente para que me dé M al cuadrado sería M por M porque M por M es M al cuadrado ¿cierto? listo y aquí 2N y 1N ajá 2N y 1N entonces vamos a comprobar si es verdad lo que me dicen por ahí vamos a comprobar si lo que me dice es bella y lo que me dice esto es se comproba uy 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 qué pasó entonces vamos a ver M por N es M N y luego M por 2N bueno es 2 2N si sumamos los productos parciales de que entonces aquí tenemos 3MN 3MN claro que sí entonces sí nos da ahora ¿cómo ordenamos esto? ahora plantea entonces planteamos la factorización ¿cómo me quedó la factorización? bueno me quedó tenemos 1M más 2N y N por M más N entonces vamos a vender aquí M más 2N y eso por M más ¿sí? ahora se están pidiendo el factor primo el factor lo que es el factor el factor primo mayor suma de coeficientes o sea que el factor primo que tenga la mayor suma de coeficientes puede ser la mayor M más 2N o M más N M más 2N listo claro entonces lo que tienes aquí se indica en conclusión en conclusión el factor primo mayor de coeficientes va a ser M más 2N complicado difícil digamos no no creo y esto es solución de la letra C ya terminamos la página 60 ¿se entendió? ¿quieren que repitamos otra vez por si acasito? está entendible profesor ya se lo entendí ¿podría repetir la prueba por favor? sí claro que sí no te preocupes tenemos este ejercicio que me dice luego de factorizar bueno le voy a factorizar ¿quién? este polinomio que dice el polinomio M de P M de N perdón que significa que está en función de M y en función de N entonces me pide ayer el factor primo mayor o sea la mayor suma de sus coeficientes que tenga el mayor coeficiente entonces bueno primero para poder factorizar esto debemos que ordenar pues primero lo ordenamos luego de que lo ordenamos pudimos aplicar más simple enfocándonos en nuestro primer término y en nuestro tercer término con miras a encontrar el término del medio con sus productos parciales entonces bueno hicimos M por M M al cuadrado 2N por N es 2N al cuadrado y al final hicimos sus productos parciales y nos dio el del medio que es 3M que es el de acá luego escribimos la factorización recuerden que la factorización es horizontal M más 2N por M más N y al final nos van preguntando ¿cuál es el factor primo de mayor suma de coeficientes? ah mira ¿por qué suma de mayor coeficiente? porque sabes que esto aquí tiene 1 y aquí tiene 1 y 1 más 1 es 2 en cambio aquí tiene 1 y tiene 2 y 1 más 2 es 3 por eso es que indicamos que es este esta parte mejor mucho mejor más claritos bueno imagino que esto es un 10 así que vamos a seguir mirando así mejor sí profesor gracias gracias a ti ok ahora vamos a enfocarnos en el ejercicio en el ejercicio ah mire ya pasamos a la página 61 muchachos página 71 ejercicio 6 ejercicio 6 y me piden y me piden factorizar uy este está interesante este está bastante interesante ok vamos este hay que hacerlo paso por paso ok vamos a tratar de hacerlo paso por paso me piden factorizar este precio vamos a tomar vamos a tomar un tiempo porque es aún un poquito largo ok este más 2 2 2 2 x menos y y menos 5 profesor todo eso me da miedo yo no sé qué hacer recuerde si me pide aquí hallar la multiplicación de los términos independientes de sus factores primos ok la multiplicación de los términos independientes de sus factores primos ok vamos a hacerlo por paso ok muy bien señores esto a simple vista está bien feo ¿no? no no ajá a ver será sencilla para actualizar toda esta cosa aquí qué ideas tiene qué ideas que podamos hacer profesor es casi como el ejercicio que hicimos ayer o no fíjate bien o sea no 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 vamos como a entender mira aquí adentro tienes 2x más 3y ¿verdad? y aquí también tienes 2x más 3y entonces para esto para digamos para verlo más bonito vamos a hacer un artificio profesor esta palabra me gusta artificio pues sí te la presento vamos a hacer un artificio ¿para qué? para que se nos haga mucho más sencillo este artificio se va a llamar cambio de variable cambio de bueno buenas tardes Diego cambio de variable ¿por qué cambio de variable? porque la verdad se ve muy feo ese ejercicio entonces vamos a como a reescribirlo ¿tienes? en vez de yo escribir 2x más 3y voy a llamarlo no sé z por ejemplo z z de sol entonces en vez de escribir esto que coloco z entonces vamos como a reescribir reescribir ¿cómo me va a quedar? miren me va a quedar z al cuadrado porque estoy reescribiendo más 2 ¿dos quién? todo esto es z y menos 15 ahora si nos olvidamos de lo que está arriba es decir de todo esto y nos enfocamos aquí ya esto como que es más digerible ¿no? para poder factorizar o sea profesor y aquí puedo hacer como aspa simple claro puedo hacer aspa simple o puedo hacerlo de manera directa dos números que multiplicados te den 15 pero que sumado restado te den 2 ¿quieren directa o paso a paso? ¿directa para terminarla más rápido? claro vale mira mira vas a entender esto super fácil a ver z y tocam z y z entonces dos números que multiplicados me den 15 pero que sumado restado me den 2 3 y 5 claro que sí 3 y 5 ahora pero para que aquí predomine el signo positivo en la suma ¿cuál tiene que ser positivo? ¿el 3 o el 5? 5 el 5 claro porque 5 y ahora aquí para que nos dé negativo tiene que ser menos por más porque menos por más es menos entonces ahora ya que hicimos eso recuerden que usted anteriormente hizo un cambio de variable entonces si usted hizo un cambio de variable aunque en realidad creo que no hace falta hacer eso yo le voy a indicar porque ¿qué es lo que le están pidiendo en realidad? ¿qué es lo que te pide el ejercicio? ¿ayer lo asume en sus términos? profesor no me escuché bien ¿qué dijo? ay perdón ¿ya se entendió esta factorización? ¿sí se entendió? ah sí sí se entendió listo 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 ahora me están pidiendo hallar el producto a sus términos independientes ah ok 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 entonces ya va profesor ya va si usted cambia primero hay que devolver el cambio sí mira vamos a devolver el cambio de variable variable no sé lo que antes se llamaba z ahora se va a llamar 2x más 3 vamos a tener que va a enseñar 2x más 3y menos 3 el otro ¿cuál es? va a ser entonces 2x más 3y más 5 muy bien ahora si te piden el producto de sus términos independientes ¿cuál es el término independiente? ¿quién se acuerda? el 3 y el 5 repítemelo para escucharte el 3 y el 5 claro que sí el término independiente es el 3 y el 5 porque es de grado o sea no tiene la variable entonces ahora ahora los términos los términos independientes son 3 y 5 y como me piden el producto bueno nada mucho más sencillo los multiplico en conclusión su producto va a ser 3 menos 3 por 5 así que nos enfocamos nada más en el menos 3 y en el 5 que al final nos da menos profesor una pregunta y yo no me pude haber dado cuenta de ello de eso desde aquí abajo sí y yo lo puedo hacer directo desde aquí atrás sí y y ya sí y soy feliz y también eres feliz si usted cree en mí claro que cree en ti ¿sí se entiende? sí profesor ok entonces este resultado corresponde a la letra E E de elefante muy bien creo que ya nos quedaría el ejercicio uy ya estamos listos tenemos profesor hola hola buenas tardes no soy Carlos García quería decirle que como mi internet está lento no carga y espero que todavía no borre la segunda y tercera columna porque eso me falta no te preocupes tranquilo ya estamos ahora discutiendo con los chicos que nada más nos falta el ejercicio 8 9 y 10 pero el 9 y el 10 ya no tienen internet faltaría entonces el ejercicio 8 que se ve interesante el ejercicio bastante interesante ya profesor ya me cargó ya me cargó ya me cargó tranquilo tranquilo tú me avisas para yo después borrar tratarlo con calmita hasta aquí todo bien si se ha aplicado lo que han aprendido sí sí profesor está o sea se veía complicado primero pero luego o sea se entendió mejor claro es que a veces te colocan un monstruo de ejercicio o sea se ve horrible la verdad yo lo veo y me asusto pero si tú ves o sea si tienes los términos básicos primero el artificio que cambias aquí de variable o sea en vez de llamarte a este chichero le pones una variable y después y después lo reescribes y se te hace mucho más fácil ¿ok? entonces eh Carlos ¿puedo borrar la segunda columna? profesor si no yo le paso porque yo lo tengo en estas o sea lo estoy haciendo así ok es que si me sale el internet cada rato está bueno está bueno bueno si quieres Camila te puede pasar los inscriptions y compro si que me pasen las fotos de la segunda y tercera columna claro si lo paso lo paso por el grupo sin problema lo paso por el grupo si es un inconveniente para que los sí por favor pero profesor que yo no soy en el grupo ese de el link está lo paso por este por privado ajá por privado la solución ordenando polinomios y la 6 ¿no? o sea este es el 6 que termina acá al final entonces vamos a hacer vamos a hacer ahorita el ejercicio quiere que le pase el ordenando polinomio y la otra ¿no? sí correcto correcto exactamente correcto exactamente bueno vamos a hacer entonces el ejercicio profesor este tenía una pregunta dime este esto lo puedo copiar en mi cuaderno y presentárselo en mi cuaderno claro claro porque en el libro no me da espacio no 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 sí 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 en el cuaderno puede ser hasta mejor porque si tienes más espacio te da más chance ¿ok? ok entonces listo vamos entonces a borrar vamos a hacer el ejercicio el que continúa el ejercicio 7 sí la verdad el libro no te da chance de escribir mucho el mejor tipo el espacio no se termina más bien sí profesor por eso le decía está bien que lo haga acá es que lo estoy pegando en unos sí no 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 está bien está bien está buena buena la idea está buena está buena eso esas maneras esas técnicas me gustan yo las apoyo ok vamos a hacer el ejercicio 7 el ejercicio 7 me pide factorizar ahorita sí veo la pantalla pero ahorita espero que no se me salga de nuevo ¿sabes una cosa Carlos? a veces a ver a veces la pantalla no te carga muy bien cuando tienes también la cámara encendida ahorita sí me cargó ahorita puedo verla ok vamos a seguir ejercicio número 7 me dicen el binomio que se llama A R de A y B o sea que las variables van a ser A y B y es un monstruo mire tiene aquí 12 al cuadrado B a la 3 ajá y menos 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 qué menos 30 30 qué A a la 3 puedo borrar la tercera columna porque creo que me va a llevar más espacio el tercero me falta profesor espera que le tomo foto toma el de foto toma el de foto igual recuerda que a mí te la vas a pasar porque no hay problema ¿listo? espera espera ya ¿listo? sí hombre vamos ya vamos 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 andando andando vamos 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 claro que sí vamos ¿cómo amanecimos hoy muchachos? ¿con todas las energías o con 100% de energía o 110 o 30% nada más hay que estar con 1000% muchachos más 18 18 ¿qué? 18 A y B a la 4 y nos queda y nos queda el último este que es menos 42 menos 42 A a la 4 A a la 4 y B listo, 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 listo ok a ver me pidieron factorizar y calculo el número de factores primos y va ok ¿cómo puedo factorizar esta expresión muchachos? ¿será que lo hago por sumo por su diferencia factor común primo lejano primo cercano ¿qué puedo hacer? ¿quién da más? ¿quién da menos? ¿qué puedo hacer entonces aquí para factorizar muchachos? ¿nadie? ¿nadie? disculpe profesor ajá ¿qué puedo hacer aquí para factorizar este polinomio? ah no sé tal vez ordenarlo eh colocar los factores en común ok colocar los factores en común entonces vamos a colocar aquí solución ya me están listando por ahí órdenes profesor colocar los factores en común eso es correcto vamos a sacarlo por factor común se viene acá y pone aquí factor común factor común no sé a ver el factor común y los números ¿cuál es el número que es común para todos? 3 3 aquí está el 3 aquí está el 3 aquí está el 18 ok creo que podemos sacar uno más grandecito Zoe 6 6 ajá buena 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 entonces vamos a clic 6 porque esto se está propiendo acá porque esto ni siquiera yo lo cojo corre corre ok ahora ok 6 entonces 6 ahora de las letras ¿qué letras hay en común? A y B muy bien muy bien A y B pregunto ¿cuál es el mínimo exponente de A? 1 2 ¿cuál es el mínimo exponente de B? 2 no 1 1 también listo bueno entonces vamos a hacerlo paso por paso 12 entre 6 2 aquí había 2 aquí había 2 A le quitamos 1 A nos quedó solamente A esta B tenía 3 le quitamos 1 me quedó 2 me van siguiendo o vamos muy bien vamos rápido vamos lento no estoy bien profesor listo 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 luego menos 30 entre 6 5 5 luego tenía esta A tenía 3 le quitamos 1 ajá ajá ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? 18 entre 6 ajá ¿cuánto? más 3 más 3 ¿qué? ajá muy bien ve que ve a la 3 muy bien menos cuánto 46 42 ¿entre cuánto? 7 muy bien ¿qué más queda? 3 al cuadrado fuera ah sí a la 3 listo 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 ajá pero ahora hay que tener mucho detalle el número de factores primos el número de factores primos ¿qué puedo hacer aquí? ¿cuántos factores primos tendríamos acá? ¿quién da más? ¿quién da menos? es hora de pensar ¿qué es eso de factores primos? ¿cómo yo lo encuentro? ¿será los números que están solos? ¿cómo haremos eso? ¿cómo haremos eso? ¿quién está lo contando? ¿quién está lo contando? ¿quién está lo contando? ¿quién está lo contando? ¿será que será solamente el 6 o será que será la A o será que será solamente la B está difícil ¿segura? lo siento difícil lo sientes difícil él hace sentir difícil de las personas ¿qué será? ¿que solamente será el número y las letras? tranquilo piénselo o sea google o no sé lo que quiera tal vez está con muchos números profesor ok ¿se rinden? sí profesor no no me digan pero el factor primo son ¿qué era? los números los divisores ok los yo creo que solo ok ok los números primos muchachos o bueno vamos a recordarnos bien de eso como para introducir este acá voy a borrar un momentito este column ok para poder dar respuesta hay que hacer algo antes para poder dar respuesta a esa pregunta si usted no sé hacía cuando usted tenía no sé los numeritos vamos a ponerlo si tenía 14 ¿cuántos factores primos tenía él? ¿está compuesto por cuántos factores primos? 1 o sea 14 14 es igual a ¿a qué? a multiplicación ¿cuáles son? 7 por por 2 7 por 2 claro si usted tenía por ejemplo no sé 20 20 ¿se descomponía en cuántos? 10 por 2 ajá 10 por 2 pero 5 por 4 ajá 5 por 4 o sea 5 por 2 al cuadrado ¿no? ¿cuántos factores tienes aquí? ¿cómo cuántos? 1, 2 3 pero tienes uno que se arrepiente entonces tiene que ser 2 si tenías 22 ¿cuántos factores primos tiene aquí 22? 11 y 2 ajá entonces 11 y 2 lo mismo ocurre con los polinomios 11 y 2 lo mismo ocurre con los polinomios miren si yo ya para poder llegar a ese ejercicio si usted tiene ejemplo este polinomio yo lo voy a colocar factorizado para que se lo identifique tiene por ejemplo este polinomio que depende tanto de x como de y y el polinomio es así x menos 2y menos al cuadrado y este que así es 3x más 1 y este aquí x al cuadrado más y y por último tiene x menos y pregunto a ver hay términos o sea hay polinomios que son iguales o sea este es igual a este o es igual a este o es igual a este son iguales no 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 verdad no entonces tienes cuantos polinomios 1 2 3 y 4 4 ok ok entonces tienes aquí el digamos los factores primos son 4 ok ahora como usted reduce eso o lo expresa tipo fórmula si quiere los factores primos de cualquier polinomio van a ser la expresión prima la expresión prima elevado a la m o a la n o al exponente que usted tenga ahí es como la formulita la idea es que adentro sean primos ok ahora como saber aquí por ahí me están escribiendo que parecerá hay uno no no hay específicamente uno este este grandotote este grandotote es un factor primo profesor no si pensé que había borrado el pensé que había borrado el proceso de factorizar en la parte de acá el 7 pensé que lo había borrado ok ok no te preocupes está listo ok a ver esto está perfecto tenemos 1 pero aquí aquí afuera tenemos ¿cuántos? ¿AB será 1 o serán 2? mira tienes A elevado a 1 y tienes B elevado a 1 entonces ¿cuántos tienes aquí? 2 y 3 ¿ya? profesor pero es que eso no sería como 6 AB no usted va a contar ¿quién? va a contar por separado tanto el A y el B porque ya están fuertes no es que eso es AB eso no es AB sino es A por B entonces ¿tiene cuántos factores primos en total? 3 ahora le coloco un ejemplo porque no 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 le creo usted vamos a poner otro ejemplo aquí otro ejemplo aquí vamos a poner esto por acá otro ejemplito aquí así a ver aquí emociones no teclado yo no quiero teclado no ¿qué haces? tenemos este binomio que es en función de X y lo vamos a escribir de X por X cuadrado menos 1 ¿cuántos factores primos tiene? X por X 2 muy bien listo ¿esta que sigue? Q de X muy bien este Q de X tiene Q de X y de Y también Q de X y de Y esto va a tener lo siguiente X Y y adentro vamos a tener X y más Y ¿cuántos factores primos tiene? 2 3 3 1 2 y 3 ¿mejor? ¿sí? sí sí listo 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 entonces ya esto es todo bueno muchachones ya ahorita ya sencillamente nos quedamos este hacer el ejercicio 8 profesor déjame que le tomo un foto rapidito ya ah sí sí tranquilo tranquilo no te cierro tranquilo tranquilo ahí ok ya para mañana nos vemos no nos vemos el viernes este lo más seguro que esta semana le mandaré un par de ejercicios para que refuerce para que practique y ya queda de ustedes para que hagan el 8 y ya el 9 y 10 lo tienen en youtube así que estamos listos ¿algunas dudas hasta aquí muchachos? ¿algunas dudas hasta aquí? no profesor bueno si no tenemos dudas muchachos creo que entonces ha sido todo por el día de hoy me despido sin antes no me despido sin antes agradecer a Adriel a Andrea a Aníbal a Anthony a Benjamin a Camila a Camila a Carlos García a Daniel Valdivia a David Yance a Diego Yesquena a Fernando Rojas a Joaquín a Joshua Carrero a Josué a Lisset a Matías a Miranda a Vania a Yaela a Zoe a Sofía y a Kevin Cana muy bien mucho agradecido por esto que sigan teniendo una feliz semana y nos vemos ok que vamos a encontrar un saludo chao profe chao muchachos chao 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 chao